Muy buenas chicharrones, aquí estamos un día más en un vídeo de Clash Royale Si queréis verme manquear, este es el vídeo Este es el vídeo porque, bueno, ayer fue un día muy largo Quiero daros las gracias por el directo de ayer, que lo apoyasteis muchísimo, lo seguisteis Muchísima gente y fue un día muy largo Ayer trabajé muchas horas, luego muchas horas de directo Y por la noche tuve que, después de directo, hacer más ataques Con lo cual han salido desastrosos, pero desastrosos Del todo, nos quedamos en la fase 20 y vais a ver seguramente De los peores ataques que he hecho en el canal desde hace mucho tiempo Desde hace mucho tiempo, pero bueno Oye, también hay que, hay que verlo, hay que verlo En este ataque, que era un ataque muy sencillo de zucas Al final fallé por, yo creo que por el cansancio un poco Y por haber estado tantas horas al final Ayer entre unas cosas y otras, pero bueno Por lo menos os traigo los ataques para que vosotros los podáis hacer bien Que no cometáis los mismos errores que he cometido yo Hoy por lo menos he descansado y creo yo que los ataques van a salir Bastante mejor hoy Así que, como veis, desembarcamos las zucas Todo el desembarco hasta el final Ha ido, ha ido bien, ha sido sencillo Aún así, fijaos aquí ya, este humo Que empiezo a dejar ahí ya un huequecillo ahí Y se me va a morir o por lo menos va a recibir daño Algunas zucas No ha sido demasiado grave Ha muerto alguna zucas, pero el ataque se podía seguir haciendo Bastante bien, porque como veis Es un ataque bastante sencillo, solo hay que ir al fondo Quitarnos las defensas que hacen daño De esa alpicadura, pero ahí cometí Un error, ya digo, fruto un poquito del cansancio Y ya tenía los ojos que me hacían chiriritas Pero bueno, oye, no vamos a poner excusas Fallé, hay días que Que también fallo, por supuesto Y ayer fue uno de ellos Y fue horrible, de verdad Horrible, horrible Era un ataque muy sencillo Simplemente hay que colocar aquí las zucas Inmovilizar este conmocionador Y este conmocionador con el lanzacohetes Y dejar que destruyan toda la zona De defensa de esa alpicadura Y luego reventamos el núcleo ¿Qué pasó? Que me... No dejé que destruyeran este conmocionador Lo vais a ver ahora Aquí movilizo perfectamente aquí y aquí Y simplemente había que dejar que las zucas destruyeran todo Había que dejar que destruyeran ese conmocionador Ya veis que la zucala están disparando Incomprensiblemente tiro una bengala Un segundo antes de que destruyan este conmocionador ¿Qué sucede? Que cuando me doy cuenta Ya había gastado prácticamente toda la energía Intento inmovilizarlo Digo bueno a ver si con la inmovilización Me da suficiente tiempo para bajarle el escudo Y aunque luego me destruya algunas zucas Nos vale Me tengo que ir hacia la parte superior Para que no me dé el conmocionador Pero no es suficiente Porque el conmocionador me va a seguir disparando todavía Esto es lo de siempre Cometes un error Detrás de ese error viene otro error más Luego viene otro error más Y aquí al final empiezan a morir Todas las zucas una detrás de otra Todavía me quedaba para una bengala Pero veía esa mina y decía Madre mía es que la mina me va a reventar todo Pero bueno decido irme Porque si no el conmocionador me va a reventar todo Aquí le vamos a dar velocidad Y simplemente hay que ver Cómo quedan dos zucas vivas O algo así Y se queda La verdad es que a pesar de haber cometido Un montón de errores Un montón de errores Era tan sencillo Que casi al final Casi soy capaz de destruir el núcleo De hecho aquí Si llegan a ver sobre y En vez de dos zucas Se hubieran quedado vivas cuatro Por ejemplo Pues nos hubiéramos pasado el nivel Pero bueno Como siempre Espero que mis ataques os sirvan Aunque yo cometa algún error Espero que vosotros no lo hagáis Y este es un ataque Que con un ejército de zucas Se puede hacer perfectamente Y yo no lo hice Por cometer ese error tonto Ese error tonto Que me da bastante rabia Sobre todo porque acabamos de empezar El mega gangrejo Son fases que se pueden hacer de uso El ataque Y yo ya empleé dos ataques En alguna fase Tres ataques Bueno Horrible 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 De verdad Con lo bien que se dio el directo Y ya digo Luego por la noche me puse a atacar Y claro Ayer era pues la una y media de la mañana Algo así Cuando estaba atacando Las dos de la madrugada Más o menos Cuando estaba atacando Porque no podía dejar que se me acumularan los ataques Y que los perdiera por la noche Y claro Ya estaba Después de haberme levantado a las 5 de la mañana Tenía los ojos ya como Como platos Y no veía No veía nada Aquí le vamos a dar velocidad Porque esto ya simplemente Es un ataque normal De hecho no esperé que se hiciera todo el ejército de zucas Cuando llevaba medio de ejército Ya ataqué Para no perder más tiempo Y no perder ese tiempo de potenciación De las estatuas Ya que había perdido aquí bastante tiempo Simplemente que venís aquí Le damos Esas órdenes de batalla A la sargento Y acabamos con esta base Que de verdad Me dio una rabia nada más empezar Es horrible perder un ataque nada más empezar El ataque 22 Este ya un poco mejor Aunque luego va a venir el verdadero desastre Va a venir luego el verdadero desastre del vídeo Horrible Aquí sí que elegí bien El Elegí bien las tropas Como veis hay poco Daño de salpicadura Hay mucha torre De francotirador Hay mucho cañón Cañón boom Luego al fondo también mucho cañón boom Sí que hay algunas ametralladoras Y algunos lanzacohetes Esos hay que tenerlos un poquito controlados Pero bueno Aquí lo malo es que hay bastante mina Esto también se puede hacer Esta base se puede hacer también con tanques y médicos Creo que se puede hacer también bastante bien Algún compañero del clan Le ha hecho también con tanques y médicos Si no recuerdo mal Pero bueno Con un ejército de fusileros Ducas y médicos Se puede hacer perfectamente También valoré un poco Si traer crioniras o no Pero Al final me decidí por Por traerlo así Y yo creo que fue Fue un acierto El traerlo así Aquí junto a las tropas un poco Para que no se me Vayan a las minas Que hay al lado derecho Aquí damos la habilidad De la sargento Aquí llevo la habilidad de escudo ¿Vale? La habilidad de escudo De la sargento ¿Por qué? Porque me interesa muchísimo Que cuando vayamos a pisar Una serie de minas Cuando vayamos a estar recibiendo Daño de lanzacohetes A metrallado Las cosas así Tirar la habilidad Y con eso Los fusileros Pueden aguantar Suficiente Todos esos disparos Y eso Me vino bastante bien Y fue un poquito la clave ¿Podéis meterla de órdenes de batalla? Sí Pero aquí me interesaba mucho más Que las fases del ataque En las que estamos recibiendo daño Pues con ese escudo Podemos aguantar perfectamente Así que Ahí sí que inmovilizamos Esas defensas Aquí nos cae Un mini Speed Serum por ahí Vamos a ver Bueno pues Nada más que simplemente Hay que tener cuidado De estas De estas ametralladoras Que ahora hacen muchísimo daño Hay que tener mucho cuidado Con las ametralladoras Y ya irnos quitando Con cañonera Por lo menos Este lanzacohetes ¿Vale? Y también un poquito Las minas Sobre todo Un poco por Por esas minas Que hay delante Y ya veis que vamos aguantando Con la habilidad de escudo Aunque nos estén disparando Dos o tres lanzacohetes Aguantamos perfectamente Y las tropas aguantan Aguantan de maravilla Así que Esa habilidad para este ataque Está muy bien Está muy bien Y ya digo que ya solo hay que llegar aquí Y colocarnos al lado del núcleo Tenemos además por ahí Un supergranadero Tenemos de hecho Dos supergranaderos Que están por ahí Disparando Están superchulos Están superchulos Ya veis que Los que son Bueno Le vamos a dar velocidad más baja Porque quiero que veáis una cosa Los supersoldados Tienen color rojo Vale Como estáis viendo El médico Ahí tiene El uniforme Lo tiene azul Y hay un super médico ahí Vale Que es un supersoldado Que es rojo Igual le pasa al granadero Vale Ahí lo tenéis que es de color rojo Que mola bastante Está bastante chulo Y bueno Aquí damos ya simplemente Un pelito de velocidad Para acabar Y por lo menos esta Se dio un poquito mejor Era una fase también sencilla Ya digo que Eran fases sencillas Y por eso me ha dado rabia Perder tantos ataques aquí Al principio Aunque bueno Son tres días Intentaré Recomponerme Para intentar acabar el top 10 Aquí vino Vino un desastre ya Un desastre absoluto ¿Por qué? Porque intenté hacer algo Demasiado ambicioso No tengo suficiente energía Las estatuas que tengo Todavía no son del 17% No tengo suerte Me faltó un pelín de energía Aparte de que cometí también Algún error con Con los humos Intenté irme hasta el fondo Colocar aquí al fondo Las zucas Con los batones Entonces el problema Es que tengo que estar gastando Ya bastante energía En ir quitando todas esas minas ¿Vale? En ir quitando todas esas minas Ya me tengo que gastar energía Con lo cual No me llega la energía Para colocarnos Todas Todas las tropas Al fondo Aparte que luego cometí Un pequeño error Con los humos Pero bueno Eso no fue lo verdadero Invento importante Sino que debería haber calculado bien Y haber visto Que aquí no podía llegar Hasta el fondo Con el ejército Que yo quería Debería haber elegido Otro tipo de Otro tipo de ejército Incluso yéndonos aquí al fondo A lo mejor Con algún otro tipo de ejército O con este mismo En vez de irnos hasta el fondo Pues a lo mejor en este lado Y haber hecho limpieza desde aquí Podría haber sido una Una opción bastante Bastante mejor Pero bueno Elegí este Este ejército Pensé que al menos Si en un solo ataque No lograba hacerlo Pues que en dos Ya veis que tengo que gastar más energía Para quitar más minas Aquí bueno Los matones y la zucas Se van separando un poco Y aquí lo malo Que como se me han separado un poco Al lanzar esa bengala Las zucas vienen un poquito desde atrás Y alguna zucas se abre Son pocas ¿Vale? Pero alguna zucas ya se abre Ya había perdido alguna al principio Y ya se nos han muerto ahí Bastantes zucas Lo que va a hacer imposible Que podamos acabar El ataque en condiciones Y todo eso no tiene que haber previsto Porque si hubiera tenido Que llevar las zucas hasta el fondo Hubiera llegado perfectamente Pero como además Tenía que quitar todas las minas Que había por en medio No me dio para inmovilizar Todo lo que tenía que inmovilizar Inmovilicé esto Pero por ejemplo Para estos lanzacohetes No me quedaba Y murieron ahí Irremediablemente Todas las zucas Y yo dije Bueno no pasa nada Oye no pasa nada Porque esto en un segundo ataque cae Era un ataque que bueno En un solo ataque se podía fallar No hay ningún problema Pero que sucede Que nos vamos al segundo ataque Y amigos Es que no se puede atacar A las 2 de la mañana ya No se puede atacar a esas horas Porque pasa lo que pasa Pasa lo que pasa Y hoy Que es tempranito Que he dormido bien Que me he recuperado Vamos a hacer Espero Bastante mejores ataques Que los que hemos estado haciendo ayer En el directo estuvo muy bien Porque todavía Era una hora decente Y salió bastante bien Pero esto desde luego Ha sido terrible 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 Y este ataque Me dio una rabia Que yo no sabía ayer Si darme cabezazos con la pared O que hacer Que hacer Porque es que Fue terrible 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 Lo que sucedió En este ataque Aquí ya veis Tapo perfectamente las tucas Incorporo detrás A los A los matones Y ya van avanzando Perfectamente ahí las tucas Vamos por ahí Y bueno Hasta aquí todo bien Las he desembarcado mucho mejor Aquí las tucas Y los médicos Van delante Las tucas Ya los Uy los médicos Los matones Ya se van incorporando Con lo cual Eso es lo ideal Y aquí ya Tiro la bengala Ya se que se me van a abrir Por ahí Porque ya he visto El ataque anterior Con lo cual Ese humo lo rectifico Y cubro perfectamente Todas las tropas A pesar de ello Todavía hay tropas Que se siguen abriendo más Con lo cual Tengo que gastar Algún humo extra Pero bueno Ha llegado bien Todo el ejército De zucas Que es lo importante Pero aquí Por lo que sea Por lo que sea Pues vais a ver ahora Que sucede Que sucede Y es que De verdad Que me dieron unas ganas De tirarme de los pelos Aquí en teoría Debería haber inmovilizado bien Aquellos lanzacohetes De la izquierda Tardé Media décima de segundo En inmovilizarlos Tardé un pelín más Y murió Una parte del ejército De zucas Que había sido fundamental Para acabar este ataque Fijaos como se va a quedar El núcleo A ver si alguien es capaz De ver la vida Que le queda Porque yo no he sido capaz De ver la vida Que le queda No le queda vida No le queda vida Lo miré Después del ataque Y le quedaban Dos mil doscientos De vida Me dio una rabia tremenda Si que es cierto Que esto ya son pequeños fallos Si que es cierto Que también por el cansancio Y la falta de concentración Pero son pequeños fallos Que pueden suceder Pues soltar una Una inmovilización Medio segundo y tarde Pero me dio una rabia Porque fijaos ahora Como cae el núcleo Fijaos ahora Que barbaridad tengo que hacer Para que caiga el núcleo Bombita Y cae Dos mil doscientos De vida le quedaban Y por dos mil doscientos De vida Perdí un ataque En el mea cangrejo Madre mía De verdad Me quería Yo anoche no sabía ya Si tirarme de los pelos O tirarme por la ventana O ya no sabía ya que hacer Pero bueno Siempre también hay que traer Algún video manqueando Porque siempre Todos los videos que traigo Normalmente suelen salir Las cosas bastante bien Y tenéis que ver Que yo también De vez en cuando Cometo errores Y errores gordos también Así que intento Cometer lo menos posibles Pero de vez en cuando También cae algún Algún error gordo Desde luego Este ataque Elegí este ejército Aunque creo que Aquí el fallo Realmente fue La elección De ejército Aquí con un ejército De antorcheros Y tanques Hubiera ido bastante mejor Así que si os queréis Pasar esta fase Hacerlo con un ejército De antorcheros Y tanques Lo pensé Luego más tarde Pero bueno Era tarde Y tenía que Atacar No podía perder Esos ataques Porque ya digo Que se van recargando Cada dos horas y media Y cuando llegan a ocho Ya los empezáis a perder Así que Mi intención Era hacer un poco De limpieza Venirme al lado izquierdo Limpiar toda la parte izquierda Y luego abordar El ataque Desde ese lado No quería ampliar Un ejército Antorcheros Y tanques Porque estaba este Cañón destructivo Mucho cañón boom Pero luego Pensándolo detenidamente Todas las demás defensas Ya estaban bastante atrás Entonces con los antorcheros Perfectamente Me hubieran aguantado Para limpiar toda la parte delantera Y aunque luego hubieran muerto Todo el ejército de tanques Hubiera quedado libre Para atacar al núcleo Y todavía no estamos En una fase demasiado avanzada Estos escudos No tienen Bueno Tienen bastante vida Pero no tienen Demasiada todavía Yo creo que con un ejército Ahí de tanques Lo hubiéramos podido Limpiar perfectamente Así que este ataque Si lo vais a hacer En vez de elegir este ejército Elegid un ejército De antorcheros y tanques Que os va a funcionar Seguro Bastante mejor Y si tenéis las tropas al máximo Estoy convencido Que lo vais a hacer De un solo ataque Yo ayer Ya digo que Esperemos que Que todos los ataques Que quedan del mega gangrejo Los empiece a hacer Bien de verdad Porque este Uff Fue Fue un poco desastroso Fue un poco desastroso No por el ataque Sino porque el ataque salió bien O sea el ataque estuvo bien organizado Elegí bien la zona Ejecuté muy bien Las Las órdenes que iba haciendo Las habilidades Pero La mala elección aquí fue El ejército Desde luego El no haber elegido Un ejército De antorcheros y tanques Que me hubiera llevado Seguramente a la victoria En este En este ataque Pero bueno Que le vamos a hacer Ahí ya Intento quitarme por lo menos Ese conmocionador Que no me moleste más Limpiamos todo lo que podemos aquí Y aquí una bengalita Allá a la parte de abajo Venga esa bengala Que no llega Esa bengala Esa bengala Esa bengala Vamos Vamos Habéis tardado mucho Un día en esa bengala amigo Bueno No pasa nada ahí Porque tampoco Aunque muera alguna tropa más ahí No íbamos a poder ya acabar Este ataque Le vamos a dar de todo velocidad Como veis Las zucas Quedan expuestas ahí A los lanzacuetes Y aunque hubiera subido Más ejército No hubieran podido acabar Con este Con este base Con este tipo de ataque ¿Vale? Con este ejército Con antorcheros y tanques Sí Así que bueno Hoy que he descansado Un poquito más Aunque Aunque le vamos a dar Muchísima muchísima caña Bueno esto ya lo podemos quitar Porque simplemente la sargento Viendo ahí como Como dispara los últimos Los últimos tiros Por suerte Por suerte Ya no me quedan más manqueos De momento en este vídeo Veremos a ver si en los siguientes vídeos Seguimos haciendo más manqueos Ya sabéis que os voy a intentar Traer todas las bases que haga El último ataque de hoy De este vídeo Lo voy a hacer en directo Así que La puedo Todavía Todavía hay opción de liarla Todavía hay opción de liarla Espero que no Pero todavía hay opción de liarla Aquí por supuesto Elijo un ejército De matones y zucas Que nos va a hacer muy fácil esto Simplemente que Ponemos los matones delante Para que cubra todo ese daño Y las zucas Te está reventando Todo el núcleo ¿Vale? Así que Aquí hemos perdido otro ataquillo ¿Qué le vamos a hacer? Hemos perdido algunos ataques Pero bueno Si logramos reponernos Y hacer buenos ataques Podemos remontar esta situación Que bueno Ha empezado un poquito regular De aquella manera Pero yo creo que podemos hacerlo bien Y aquí lo que os digo Fijaos Un ejército de antrocheros y tanques Con un montón de defensas Tenemos aquí Cañón destructivo Tenemos un montón de cañones Boom Una base que aunque no sea igual que la otra Pero sí que tiene Muchas similitudes ¿Vale? Que tiene cañón destructivo Tiene muchas defensas Muchos cañones boom Y podrías decir Juega antrocheros y tanques No parece el mejor ejército ahí Pues sí Es el mejor ejército O por lo menos uno de los mejores Aquí Junto las tropas en el medio Con una bengala Las tapo con un humo Para que nadie dispare Al speed serum Espero que todas las tropas Estén juntas Alguna tropa discola Se sale un poquito ahí Pero bueno Enseguida se vuelven a meter En los humos Y aquí lo que me interesaba Era reventar ese speed serum Con todas las tropas Dentro del radio de acción ¿Vale? Ahí han recibido algo de daño Los tanques Pero los tanques Me da igual que reciban daño Porque los tanques Luego no van a recibir nada más Y aquí ya veis Que se convierten en super guerreros Estos antrocheros Y estos tanques Así que ese speed serum Es clave El aprovecharlo al principio Para que nos ayude a limpiar Fijaos que rápido limpian esos tanques Que es una tropa Que es lenta limpiándonos normalmente Y que aquí Gracias a ese speed serum Me hemos reventado Muy rápidamente Todo lo que hemos pillado A nuestro paso Aquí ya empiezo a gastar energía Para irnos quitando estos Estos cañones boom Mi idea es quitarme estos cañones boom Con cañonera Y luego El resto de defensas del fondo Irlas inmovilizando Ya muere ahí algún antrochero En normal Ya hemos avanzado bastante Pero me quedan dos antrocheros Casi enteros Bueno Uno ya está recibiendo aquí golpes Así que hay que empezar a inmovilizar Esta defensa Porque el cañón destructivo Hace mucho daño Antrocherillo ahí que sigue resistiendo Espero que llegue ahí Para que explote Perfecto Ya sabéis que la explosión del antrochero También hace daño Y bueno Con este antrochero de la derecha Me es suficiente Para tanquear todo lo que nos queda Aún así el de la izquierda Todavía queda vivo Con un hilito Con un hilito de vida ahí Perfecto Y simplemente hay que estar inmovilizando Estas defensas Sobre todo Esos cañones boom Y ese cañón destructivo Hasta que podamos destruirlos Y podamos colocar A nuestros tanques En una situación de ataque En la que no lleguen a dispararnos Ninguno de esas defensas Vale Ya veis aquí Como hemos tenido que gastar Muy poca energía Al principio Nos sobra mucha energía Para poder inmovilizar aquí Un montón de cosas Y ya veis que los tanques Perfectamente Ya se quedan fuera del rango De las defensas Además Podríamos tener todavía Bicharracos Para ir Ayudando un poco Pero bueno No hace falta Porque acabamos perfectamente Con la base Y ya digo Que esto debería haberlo hecho En el ataque anterior Y hubiéramos ganado Un ataque en el proceso Pero bueno No pasa nada No pasa nada Hoy es un nuevo día Luce el sol Y vamos a intentar Aprovecharlo Vamos a intentar Superar las fases Que nos quedan Vamos a potenciar Por supuesto Empezamos un nuevo día Así que hay que empezar a potenciar Ya veis estas estatuas De energía de cañonera Del 16% Son lo que me está lastrando Muchísimo 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 Esta del 15 Que ya es que es horrible Tengo alguna del 15 Y eso Hasta que no me salgan Guardianes Del 17% Todos del 17% No voy a poder aprovechar Al máximo Mi potencial ofensivo Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer chicos? ¿Qué le vamos a hacer? No nos queda otra Que luchar con lo que Con lo que podamos Y ahora el último ataque Siempre me gusta hacer No lo sé si lo haré en todos los vídeos Pero sí que me gusta hacer En los vídeos Del mega cangrejo El último ataque En directo Que siempre le da un poquillo De alegría a la vida Y aunque vamos un poquito retrasados Pero nos quedan Nos quedan 6 ataques Por hacer Así que no hay ningún problema Aquí estamos en las mismas No sé si elegir No Nos vamos a quedar Con la de órdenes de batalla Yo creo que sí que puede estar En este caso bien Y Vamos a ver Vale Aquí tenía ya más o menos pensado Lo que quería hacer Ya veis que aquí hay pocas defensas De salpicadura Y por eso he elegido este ejército Y vamos a hacer una cosa chicos Vamos a destruir El lanzacohetes Y los conmocionadores Que hay al fondo Espero que me dé la energía Para todo Espero que me dé He calculado Y más o menos me debería Me debería dar Aquí lo malo es que No nos podemos retirar Y volver atrás A atacar Así que A ver esto aquí A ver si nos podemos quitar Eso también Aquí hay que tirar Otro aquí Aquí otro aquí Otro aquí Hay que quitarse todo esto Sí o sí O sea Hay que quitárselo sí o sí Es fundamental Para el buen desarrollo De este ataque Venga que al final Nos quedamos sin tiempo La energía es importante Pero el tiempo también ¿Va a caer eso ya? No Otra bombita más Venga Vamos a empezar aquí ya Lanzamos unos bicharracos Ahí que vayan distrayendo Y vayan Y vayan dañando ahí Venga Aquí abrimos ya Estas tropas Vale Ese lanzacuete solo No me preocupa Así que lo que vamos a simbolizar Es ese conmocionador El lanzacuete solo No me debería preocupar ¿Vale? No me debería preocupar Sí que esos bicharracos Hay que quitar esas minas ¿Vale? El lanzacuete solo Ya digo que no No me preocupa del todo Sí que me preocupan Estos lanzallamas ¿Vale? Esto no lo quitamos Volvemos a tirar aquí Otros bicharracos Hay mucha mina ahí Mucha mina Mucha mina Hay que quitarse ese lanzacuete Por supuesto No queremos que nos flanquen A las zucas Pero de momento Ese daño lo podemos aguantar Bastante bien ¿Vale? Lo podemos aguantar Bastante bien Vamos a aguantar la sanación Por si acaso ¿Vale? Vamos a aguantar la sanación Y ahora sí La voy a tirar aquí Por si acaso La zucas No quiero que muera Ninguna zucas Y en cuanto ha muerto Todo esto Nos vamos a ir al fondo A ver No quiero recibir daño de más Venga Nos vamos al fondo Está la sargento viva Y desde aquí Vamos a intentar Bueno Voy a intentar inmovilizar Ese mortero Hasta que se coloquen Las tropas Vamos a darle la habilidad Y voy a intentar inmovilizar Todas estas tropas Por lo menos hasta que Mis tropas Se coloquen Se abran Empiezan a destruir todo Que es lo importante Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Venga Venga chicas Venga chicas Esto hay que reventarlo Lo más rápido posible Lo más rápido posible No me falléis No me fallaréis No me fallaréis Venga Inmovilizamos de nuevo Estos morteros Que son las tropas Que más nos preocupan Y espero poder Hacer este ataque De un solo ataque De una sola oleada Que yo creo que lo podemos conseguir Va bastante bien Va bastante bien Y yo creo que si A pesar de que Algunas zucas están En la parte delantera Y vayan a poder morir Con disparos de mortero Pero esta si era Una buena elección Vi ahí esas defensas Y calculé la vida Que tenían Y vi que con cañonera Podían caer La parte delantera Se podía limpiar Bastante bien Y en la parte ya trasera Podíamos aguantar Ese ataque Perfectamente Aunque han muerto Bastantes zucas Pero aún así Muchos fusileros También hacen daño No penséis que los fusileros Hacen poco Que también una gran cantidad De fusileros Hacen un montón de daño Bueno superamos otra fase Nos quedamos con un saborcillo Un poquito mejor En la boca Después de haber superado La fase 26 Os voy a dejar aquí La fase 27 Para que ya la veáis Para que en cuanto Tenga este vídeo Ya veáis la fase 27 Ahí os la dejo Y ahora la veré Estudiaré Veré que ejército hago Y seguiré atacando Para seguir subiendo Vídeos del Mega Cangrejo Hoy Vais a tener Mínimo yo creo Que tres vídeos diarios Durante el Mega Cangrejo Solo del Mega Cangrejo Aparte luego Haré más vídeos también De Clash Royale Y de muchísimas otras cosas Intentaré por lo menos Mantener ese 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 saborcillo Ahí de De vídeos Y de Y de intensidad Y de cosas Y de Y de Mega Cangrejo Y claro Ya las dos cosas juntas Este fin de semana Que no se me olvide Nada Que no se me pierda Nada De verdad Si os ha gustado el vídeo Dadle un like Y ya Esperamos no manquear mucho más Espero no manquear mucho más Espero Que a partir de ahora Los ataques empiecen a salir Como deben Como deben salir Si os ha gustado el vídeo Dadle un like Suscribíos al canal Para no perder nada De mi contenido Sobre todo este fin de semana Que es de locura Y ya sabéis que aquí chicos Lo más importante es Supervitaminarse Y mineralizarse ¡Gracias!